Levanta muertos es una cinta de corte independiente del cineasta mexicano Miguel Núñez en la que se muestra el trabajo que realizan los empleados del servicio médico forense de Mexicali Baja California. La comedia de humor negro narra la historia de Iván, un empleado del CEMEFO que se pasa la vida levantando a los muertos que ocasiona la ola de calor que azota a esa ciudad. La trama toma un giro inesperado cuando Iván trata de alejarse del dolor que le causó el fallecimiento de su hermano. Durante ese lapso conoce a Rosa, una chica que lo meterá en aprietos. Yo quería hacer una película que se sintiera muy de la región de donde yo soy, yo soy de Mexicali, yo nunca había visto una película que tocara el calor como tema principal, pero que tuviera también un feeling de la región. La película ha recorrido festivales fílmicos nacionales e internacionales como Guadalajara, Chicago, Montreal y Londres y recientemente fue nominada al Ariel en la categoría de Mejor Guión Adaptado. Que nos nominaran al Ariel como Mejor Guión Adaptado pues uno siempre lo recibe con alegría porque pues dicen, oh tomaron en cuenta mi película para estas películas nominadas. Eso me da una idea de que pues nos están de alguna forma el gremio cinematográfico abrazando, abriendo las puertas a que otros elementos de Baja California o de otros lugares de la república se unan al gremio cinematográfico que está más abierto ahora y no nada más está concentrado en la Ciudad de México. Levantamuertos estará en la cartelera de la Cineteca Nacional a partir del próximo 29 de julio. Notimex 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 Notimex